y toda la banda que está presente bueno, vamos a sacar esta rola para el ira y el misa, ya se pasa a retirar mis compadres, bueno pues ahí está para los matos, el primero de junio vamos a estar en su aniversario benedicado oficialmente para el pocho de los malditos 20 el más sabroso y gobernante chiquilín internacionales los José Sechito Jr ángeles de la muerte Jerry zapatitos 40 y aquí malditos pochos saca delco el más sabroso vale el gato de Zamorri y Montregor malditos ya que le desamor rubio a toda la familia de para Serafina El Palillo mi compadre El Pirata y su amor la plaquita el más sabroso quisiera decirse tantas cosas que has hecho tú de mi venga para el chino y el coque y los arlequines para el ranas y los traviesos de Chantipa para Alejandro Irayan en Tepeaca Puebla el más sabroso para Gaby Martínez para Mari Martínez ya le pedimos a Salmista al Mario y a Nira patos con pan ya se pasan a retinar el más sabroso a Marte en silencio para la banda 45 para el famoso cachorro Zamora Bella Brenda muy bella banquito el chamaco Julio César Carmen hasta Gana Valentilina Igualas papá Pachón en el cielo y la mafia de Anarco el más sabroso Zamora Zamora y Zamora Bárbara chicos de Gribelín de Mondragón y Zamora Gato mantitos bab me pasa el sábado para el Inricha el pequeño Ulises y los chicos de Gribles el más sabroso mando anillo y Zamora Lujita para el Tanque y los chúteros de Jotra el más sabroso ya se pasan a retirar para Don Rojas y los huellos negros para el Cocón y el Poce Chabalco de Beseante Ojos Rojos del Parral para mi hermosa Cintia a Suani para para Mónica gracias para Mónica así de la pequeña Sony Chaparrita del Sabor palpillín y sentimos lo que es el más sabroso Amarte en silencio es mejor Amarte en silencio es mejor para el Tesco y la familia Romero para Fabi y Magali la familia Romero para Guillermo León allá en el Cierro el más sabroso el más sabroso de la bella Rusia para el padrino los muñecos de la Quinta alzame Chaparrito el Papirri el más sabroso hasta mi bella Marta Malditas del Once el más sabroso después que salimos a San Juanita llegamos Solideros Reixi con función chamacos de Amalucan el famoso gato de Zamona Bella Yose para el chico el negrito sabroso y su cabeza de brócoli para el charal para el pollo de la china el famoso mamán para el dino el pedaz para la banda de bosca de San Sebastián para el ratón y el sabor mar inconcetido para Ricky para el famoso Taxi para chamacos caribe para el diez de sus chavos el gato y el negrito el famoso Tony su pequeño cachubombo el más sabroso 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 para Esteban para Esteban para la comadre para el guasón el más sabroso para el padre y el roger carruñeros de la Rusia el silencio el más sabroso el más sabroso el más sabroso el más sabroso sentimiento que guitarra la música del Perú el más sabroso el más sabroso para el pollo los malditos babies ¿cómo dices? pero no no me atrevo venga son para el Victorino y son por Celer para Benito Ingobernable Mario Irán mis zapatos con más chicas con más 10 y chino de Telo Chorco para la hermosa Benito Charly Gaby Jazz en Huamantla Ingobernables para el pillín Luginales el Adolfo y su pequeño Miguelito ya se va para Rafa y su amor su amor y los malditos babies esa noche claro que sí